Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. ¿Cómo se dice el niño? Guagua. Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. Guagua quichua. Hoy presentamos... ¡Muchos colores! ¡Buenos días! ¡Ayipunya! Mi nombre es Dupa. Y el mío Lourdes. Nosotros pertenecemos al pueblo Purua, que habita en Cacha, provincia del Chimborazo. Hoy vamos a aprender los nombres de muchos colores. Amarillo. Quijú. ¡Oh, mi globo! Amarillo. Quijú. No te preocupes, Lourdes. Toma el mío. Gracias, Tupac. Azul. Angas. Azul. Angas. ¡Qué lindo pajarito! Rojo. Punca. ¡Ay! Rojo. Punca. ¡Vuela travieso! ¡No te preocupes, Lourdes, mira! ¡Guau! Verdi. Guaya. Verdi. Guaya. Amiguito, ven aquí. ¡Vuela travieso! ¡Vuela travieso! Morado. Morado. Sammy. ¡A volar! Ahora todos juntos. Morado. Sammy. ¡A volar! ¡Adiós! ¡Minchakaman! ¡Gracias!